Un año más, la Escuela de Fútbol Unión Deportiva Albácer celebró este fin de semana su tradicional trofeo José Copete, que este año alcanzó su decimoquinta edición. Un campeonato en el que han participado más de 600 jugadores de fútbol base, entre las categorías que van desde iniciación hasta cadetes, y en el que se ha disputado alrededor de 100 partidos. El sábado, entre el Municipal de Carlos Belmonte y el José Copete iniciaron su participación los cadetes infantiles y alevines, y los equipos invitados esta temporada fueron el Villarreal, el Albacete Balompié, el Rayo Vallecano y La Roda. El domingo fue el turno de los más pequeños, pues jugaron los Benjamines, Prebenjamines e Iniciación. Los equipos participantes fueron el Alba, La Roda, el Almancha, Las Cedes, Federativas y Aguas Nuevas. El presidente del Albacer, Fran Zamora, narró que realizar torneos de este tipo son muy costosos, pero al final con el esfuerzo de todos los miembros del club se ha conseguido. Hoy en día el Albacer es una de las escuelas con mayor salud de la capital, pues cuenta con una cantera de 454 jugadores. Y según Zamora, el poder hacer un torneo de este tipo es importante para los más jóvenes. El sentido que tiene todo esto es por que los jugadores tan pequeñines, y seguramente la mayoría no tengan la suerte de poder ser futbolistas, pues que sientan un poquito lo que es jugar en primer nivel con equipos muy buenos como pueda ser Villarreal y los que hemos comentado anteriormente. Entonces que se sientan un poquito importantes, que sea su idea, y realmente es por lo que luchamos y el sentido que tiene estar allí. El objetivo principal no es hacer futbolistas, es dar una educación deportiva que sea complementaria a la educación que sea la casa y la educación que sea en el colegio o instituto. Y ese es el objetivo fundamental, la educación deportiva y los valores que transmite el deporte. Estos eventos fomentan la afición por el fútbol base. Y no solo disfruta los jugadores y aficionados, también lo hacen los árbitros, que muchas veces y en categorías superiores sufren grandes críticas, pero con los más pequeños todo es diferente. La verdad es que arbitrar en esta categoría no hace falta árbitro, ellos mismos se pitan, el que dice ah es porque le han dado y la verdad es que disfrutas, esto no se quejan. Finalmente el torneo fue un éxito y el Albacer ya piensa en la próxima edición que tendrá lugar en junio de 2014.